Nicky Nicole y su manager volvieron a ser captados ahí en este videíto que estuvieron compartiendo y diciendo Pues que ahora ya no se podía esconder la Nicky O sea que prácticamente ya podía andar ahí junto al manager Y es que pues como no van a andar juntos si es su manager Y es que como ustedes saben pues muchos de los fanáticos de Nicky Nicole Saben la relación que Nicky tiene con su manager que además a su manager no le gustan las mujeres Porque muchos comentan que su manager tiene a su pareja Así que pues Nicky Nicole se encontraba en ese momento conviviendo con Raúl Alejandro Raúl se encontraba ahí con ella Se veía ahí también su manager y es que pues tiene que estar en todos momentos su manager acompañando a Nicky Nicole Así que pues era más que obvio que estuviera ahí con Nicky Así que que opinan ustedes de ese momento en donde pues ahí decían que la Nicky Nicole ya no se tenía que esconder Y pues sí el que ven ahí al lado de Nicky Nicole es el manager Con el que se había hecho un gran escándalo acerca de que pues él era el que pues según decían que se estaban agarrando la mano Porque pues ya vimos detalladamente que en la fotito no se estaban agarrando la mano Simplemente pues sucedieron muchas cosas que se salieron de control Y que pues se veía prácticamente en ese videito que se estaban agarrando la mano Así que que opinan ustedes al respecto ahí la Nicky Nicole pues ya saliendo y pues todo lo que está sucediendo ¡Gracias!